Hola, soy Julia Núñez, Gerente de Desarrollo de Negocios de New Zealand Trade and Enterprise. NCT es la Agencia de Desarrollo de Comercio Internacional del Gobierno de Nueva Zelandia. Quiero invitarlos a participar en la Semana de Nueva Zelandia, que tendrá lugar entre el 18 y 22 de enero de 2021 a través de la plataforma de ANTAR. En esa semana, la agregada comercial de NCT para México, Rhiannon Berry, presentará dos charlas especializadas acerca de productos alimenticios y tecnología para retail que Nueva Zelandia desarrolla y exporta a más de 120 países en el mundo. Parece que Nueva Zelandia está muy lejos del mundo, pero en realidad está más cerca de lo que se cree. Nos gusta decir que tiene una mentalidad diferente hacia los negocios y queremos dar a conocer los alimentos, bebidas, productos y tecnologías que se han desarrollado y hecho con esmero. Un enfoque que se traduce en productos de clase mundial y que provienen de un país en el que se puede confiar. Nos vemos en enero.